a ustedes les parece lo que hemos llegado a comer a hacer videos ahora quiero saber quién lo votó quién fue el hijo de puta que lo votó a este usted se hacen los boludos y lo han votado no dígame la verdad lo han votado no 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 se hagan los boludos dígame ahora resulta que nadie lo votó y el tipo ganó la elección y nadie lo votó tan rico usted lo votó no jamás lo votaría porque luego de ellos para mí no sirve para votar es un incompetente estamos ahora el país como está en desgracia ustedes la cuban tú que van a hacer en su vida no tiene estudio no van a tener trabajo no van a tener nada es un boludo barro jamás lo hubiera votado es igual amigo que el turco el turco meren lo dejó a nosotros en la calle todo privatizó yo le dije y nadie me dio bola me convenciste a mí que lo votara yo te convencí yo te convencí así estamos como estamos igual que el gato macri es hijo de puta lo dejó en la banca lo que todo roto yo se lo dice la dictadura ustedes no se han comido una dictadura como nosotros grandes eso no saben para qué hablo yo si nadie me da bola es hoy no no me convencí que por culpa tuya nos están tratando ahora mentira 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 tu culpa fue para que te hice caso si vos me convencí a mí yo te convencí y él me convencí a mí ¿de qué carajo te convencí yo? no no ni nada ni nada mamá mamá Gracias.